Yo siendo el jefe de esta tribu Como últimamente está pasando tanta queja Con tribus contraria Yo he reunido a todos los caciques Habidos por haber Para que hagamos las paces Como nuestra tradición es fumar Todo aquel cacique que no pudo venir a la conferencia Favor de sacar su pipa Y fumar con nosotros La pipa de la paz Y a bailar la danza bugalú Que dice así La pipa de la paz La pipa de la paz La pipa de la paz ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!